Tener una notaría puede ser una mina de oro. Tan así que el gobierno Uribe entregó notarías a congresistas como Gis Medina a cambio de votos a favor de la reelección. En ese jugoso negocio, la familia de Daniel Palacios, el ministro del Interior y un superpoderoso del gobierno de Iván Duque, tiene mucho recorrido. Su papá es el notario que más factura en Colombia. Su mamá fue notaria por 20 años y tiene demandado al Estado para volver a hacerlo. Y hace un par de años, una empresa de su familia se ganó un negociazo con la Superintendencia de Notariado y Registro. En 2017, la empresa Proyectos Legales se quedó con un negocio bueno para vender los documentos que certifican quién es el dueño de una casa, un apartamento o un terreno. El caso es que ganarse ese contrato marcó un antes y un después para esa firma. Mientras que en 2017 tuvo 168 millones de pesos de ingresos, en 2018, cuando comenzó a ejecutar el contrato, reportó 799 millones. Y en 2019 saltó a 3.014 millones. Esa cifra la mantuvo en 2020. Es decir, multiplicó sus ingresos más de 17 veces. Cuando hicieron el negocio, las dueñas de la empresa eran Piedad Martínez, la mamá del ministro del Interior, y Silvia Palacios, su hermana. En 2018, con el negocio ya andando, se la vendieron al esposo de Silvia, Juan José Mesa, por apenas 20 millones de pesos. ¿Cómo se ganaron el negocio? En apenas 14 días. Ese fue el tiempo que pasó entre cuando la Superintendencia de Notariado anunció que contrataría un privado y cuando se lo ganó la empresa. El negocio, en la práctica, equivale a una concesión, porque le da a un privado la explotación de un bien público. Pero, a diferencia de lo que debe hacerse en una concesión, la Supernotariado no armó una licitación o un concurso para que muchos compitieran por el contrato ofreciendo cobrar menos o dar mejor atención a la gente. En vez de eso, se quedaba con el negocio el primero en presentar una propuesta que cumpliera con los requisitos. Ni siquiera el mejor precio o la experiencia eran determinantes. De hecho, Proyectos Legales ganó a pesar de no tener experiencia en operaciones tecnológicas para manejar miles de documentos, que es de lo que se trata el negocio. Aunque el Superintendente de Notariado y Registro de 2017 le dijo a la silla que fue una casualidad que la empresa de los palacios se ganara el contrato, cuatro fuentes del mundo de las notarías piensan que no se puede separar del poder que la familia ha construido alrededor del notariado. Y es que Daniel Palacios Rubio, papá del ministro del Interior, es el notario que más plata factura en todo el país. Para ponerlo en números, las 100 notarías más grandes del país en promedio tramitaron 5.115 escrituras anuales entre 2018 y 2020. Palacios cuadruplicó esa cifra. En 2018 contabilizó 24.000, en 2019 otras 24.000 y en 2020 cerró con 19.000. Todos esos documentos se traducen en plata, pero tener una notaría no vuelve a nadie millonario de la noche a la mañana. Es una gran oportunidad de negocio para los notarios conectados con constructores, abogados o bancos con clientes que necesiten quien se encargue de su papeleo. Según dos notarios que consultamos, el éxito de Palacios Papá viene de los convenios que tiene con bancos para tramitar las escrituras de las compras de inmuebles que financian y en los que imponen hipotecas. Él no es el único de la familia que se mueve en ese mundo. Su hija Silvia hizo toda su carrera en su notaría. Juan Mesa, su yerno, es la cabeza del negocio de certificados. Y su esposa, Piedad Martínez, también fue notaria, un cargo al que llegó en 2006 nombrada por Álvar Uribe. Un poderoso con el que toda la familia tiene una amistad de vieja data. Daniel Palacios Papá es un declarado uribista. Y Daniel Palacios Hijo, el hoy ministro, hace unos años le cargaba la maleta a Uribe. De esos tiempos a hoy, su poder ha crecido y ahora hace parte del primer anillo de Duque. El ministro le dijo a la silla que no ha metido la mano en los contratos ni en los nombramientos de sus familiares. De hecho, cuando su familia se quedó con el negocio de certificados, Juan Manuel Santos era el presidente y el hoy ministro del Interior era un concejal de Bogotá del Centro Democrático. Como el resto del uribismo, estaba en la oposición. Y sí, Uribe posesionó a Palacios Papá en la notaría. Pero después de que se ganó un concurso. Y en ese mismo concurso, la mamá perdió su cargo de notaria. En todo caso, como el contrato que se ganó proyectos legales con la supernotariado es indefinido, su injerencia, al menos en esa entidad, seguirá vigente porque igual es un negocio de familia. Y el plan es expandirse al resto del país. Algo para lo que, claro, ya tienen el aval de la supernotariado.